Pellegrini, profe. Sí, Juan, porque al final mueven las piezas, sobre todo en el caso del Betis, no se mueve absolutamente nada en lo táctico. La misma idea que ayer plasmó Pellegrini y que tan buen rendimiento le dio durante casi todos los minutos que se jugaron, si te parece lo vemos en la pizarra táctica, hoy un poquito más enfocado en la manera de jugar del Real Betis Balompié porque hemos resaltado dos zonas de colores, la amarilla y la verde. La zona verde es por donde el Betis ayer se hizo dominador dueño y señor del centro del campo porque por ahí la apuesta de William Carballo permitió que los jugadores béticos tuviesen muchísima soltura a la hora de sacar el balón jugado. Esto cimentado en el movimiento de Guido Rodríguez. Al final jugar con Guido permite a los dos centrales verdiblancos poder dar amplitud porque el argentino se coloca en medio de los otros centrales y aquí está la clave, los movimientos de los laterales. Esta es la zona amarilla. Hoy Alex Moreno debe intentar proyectarse todo lo posible en ataque y Sabalí y Dende lo mismo por el otro costado. Esa amplitud la quiere contrarrestar Lopetegui seguramente con una defensa por momentos de casi tres centrales, una defensa de cinco nombres como planteó ante el Cádiz en la última edición de la Copa del Rey. Ese posible movimiento, esa batalla táctica tiene que hacer que nuestro delantero centro siga siendo batallador, luchador, intentando que el Sevilla no esté cómodo ayer, hubo unos movimientos de presión magníficos, muy fuertes, muy agresivos, el rebete y balompié, cimentado también por los movimientos de Fekir. Lo que unido a que Canales abandona la banda diestra y se mete por el carril central, nos daba, que seguro que será hoy la idea de Pellegrini, superioridad numérica en esta zona. La zona por delante de los centrales rivales, por detrás del centro del campo. Cuál es el futbolista que hoy sí o sí debemos encontrar a ese jugador normalmente indescifrable, el jugador que abandona la banda, que se mete como nadie entre los defensas rivales, hablamos de Juanmi. Por lo tanto, un Betis muy ofensivo, un Sevilla más precavido, pero sin olvidar que si el Betis, como están viendo en la imagen, se hace un equipo muy largo, vamos a sufrir. Este Sevilla en transiciones necesita muy poquito, como demostró ayer el Papu, para materializar. Plan de Pellegrini, control, dominio, amplitud y encontrar a Juanmi y a Fekir entre líneas. Juan. Muy bien, pues el análisis del Profe Botello, con el que después iremos. Esa es la imagen en directo a esta hora en el Bedito Villamante.